Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Púlpura. Vamos a continuar vamos a por el Terapagos, vamos aquí tranquilitos ahí giramos un poquito, que me apetece a mí y nos mareamos vale, eh... no sé si saltar a lo loco me dejará usar a Miraydon, sí me deja usar a Miraydon a ver te iba a decir esa piedra de ahí tiene pinta de ser el lugar ¿qué es eso que nos está bloqueando el camino? parece una formación de cristales, con forma como de flor así no podemos avanzar ¿no puedes pedirle a tu no sé que la tire abajo? a ver alto, 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 alto no sería descabellado concluir que este este compuesta de energía teracristal no podemos predecir que ocurrirá si intentamos derribar a la fuerza entonces ¿qué hacemos? una ruta alternativa ¡clim, clim, clim! hay Pokémon aquí abajo y no solo eso ¿qué le pasa? parece que hay una estreña energía que lo rodea alejate, profe tú no sabes combatir enano no, Milu encárgate tú glim mora a ver ¿podré capturarlo? te la cristaliza te la cristaliza ya directamente y tiene ya la tirecían de todas ojito emite una energía apagullante es posible que se trate de tal rompe moldes liada liada ¿no? vamos a poner campo hierba avalancha me va a fastidiar voy a cambiar menos mal que me recupero un poquito vamos a cambiar de Pokémon o un Lucario claramente le hago puño bala no puño meteoro claro es que cuando está cristalizado así fue la luz no me hace mucho me recupero no o si no venga joder he evitado el ataque avalancha no me hace mucho me recupero con el campo puño meteoro lo dejo bajo mínimos capa tóxica voy a intentar capturarlo no sé si me dejará me recupero no puedo capturarlo no me no me da la opción no otro puño meteoro capa tóxica pues vaya mierda que no te dejen capturarlo no gracias Milo y ha desaparecido la formación de Gensitales ha desaparecido wow habrá sido porque hemos derrotado el Pokémon que brillaba así que eso era no hay dudas estaba emitiendo energía de todos los tipos al mismo tiempo acabamos de presenciar el teratipo astral ¿eh? ¿y eso qué quiere decir? se supone que esa cosa era el dichoso tesoro oculto no sé qué decirte Corín según las notas del profesor el tesoro oculto aguarda en estado teracristalizado a ser despertado por ello concluyo que ese Glimmora no podía tratarse del Pokémon que buscamos terapagos si seguimos adelante hallaremos la respuesta vámonos vale uh ya tenemos uno con Jarpong lo intento me tiro ahí abajo o qué hay algo ahí vamos a tratar de capturarlo a ver si se nos pone muy complicado o qué vamos a poner aquí una Velothball ese Carlin que supongo que no podremos bajar cuantas veces queramos aquí hay allí otra piedra ya la he visto joder macho vamos a hacerle un garrote de Liana y me lo mata joder que rabia mano turnobol o casobol estamos en una cueva no tío en la debilita ya trampas rocas hay otro ahí adelante en verdad joder macho me vas a dar la turra fuerza lunar no he comprado bolas fallo por mi parte no venga no quiere debilitarme a un jerpón turnobol la que más giró fue la la como se llama esto la okasobol vale perfecto vale o jerpón vas a salir del primer puesto roca hada es roca hada pensé que era roca hielo mira uno más lucario al frente me salta hay un mensaje vale tienes nueva recompensa disponible ¿cuántos habrán saltado tío ahí abajo ¿cuántos habrán saltado? claramente voy a saltar epa que me choco con el glimora ese hidrobomba 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 cogeme eso tío en serio no voy a poder coger esto ahí un pues dos restaurar todos me vienen de lujo cógete ahí tralito y ahí hay algo no veo nada es que no quiero saltar y liarla vamos a guardar por si acaso aparece aquí que lo dudo lo dudo bastante otra formación de cristales será que el aire ese está saturado de energía tracristal que termina condensándose y así es como surgen habrá que darle al glimora que estaba ahí le he tocado ¿no? yo le he tocado no he hecho nada ahí arriba un flygon es un flygon ¿no? no parece un noibat no un noibair noibat es la pre vale vamos a poner a vascalibur porque creo que es efectivamente es un noibair noibair maxcalibur bueno tenía con lucario puño hielo y teracristalización de hielo cacio tera cristalizacionada tera cristalizacionada y churros para que no me haga daño con el ataque tipo dragón respiro vale curate todo lo que quieras se deja la teracristalización a un lado y no puedo capturarlo así que continuamos estruendo joder ha evitado el ataque viento afín es bueno vale terminamos con el aquí aquí igual puedo teracristalizar todo el rato oye milu ya puedes volver han desaparecido los cristales claro nos ha hecho desaparecer yo amigo no veo ninguna pokeball nada por ahí oculto oculto hay que ver que saltos pega tu como se llamaba miraidon venga sigamos avanzando vale no es muy difícil pero volvemos a las tipo la calle victoria mazmorras por así decirlo tiene pinta de que aquí sí tiene pinta de que aquí sí debería curar a ojerpon hiperpoción vamos a darle ya que tengo 120 muy 120 ya que tengo 100 vale bueno podría usar perfectamente con este ojo de macho ahí está perfecto vamos a curar ahora sí o guardar quiero decir que no quiero liarla no veo ah sí hay ahí otro hueco vamos a hablar con ellos no se puede hay aquí otra apertura ventisca ojito es una apertura a la que solo puedo llegar yo entonces va a estar aquí arriba vale y que pokemon parece un 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 duraludón si no parece un duraludón hay ahí una pokeball teralito tierra ahí no hay y en ese de ahí no veo nada vamos a este de aquí teralito psíquico no quiero no quiero subir hasta ahí y ahí tampoco parece que haya vale aquí abajo que hay pues no hay nada o no parece haber nada teralito siniestro ahí arriba había algo es que como brilla todo tío por las mierdas de los cristales no se si estoy viendo algo interesante no estoy viendo algo interesante qué pokemon es un tiranitar un tiranitar de metal llamarada ojito buenos objetos aquí dentro ventisca hidrobomba son típicos ataques que son muy buenos pero fallones pues vamos a por él con vascalibur de primeras no vamos a poner a lucario tiranitar o de metal titar cómo se llamaba este no me acuerdo como se llamaba no me acuerdo ferropúas vamos a hacerle una boca a jarro Vale Nos baja la defensa Y otro Y ya fuera Ni me he fijado si este sí que me dejaban Entiendo que no iba a poder Suben de nivel Aparece Cass o algo Claro, y el de arriba No me ponen la animación del de arriba Del hueco de arriba Vamos a ir Se ha abierto el camino, Milu Vale, ya voy Se acerca y se pira Se acerca, me lo dice y se pira Qué sinvergüenza, ¿no? Esta profesora Vamos a ir a este, escalamos aquí Y luego ya solo un salto Vale No me dejan subir ahí arriba Siento que tengas que ocuparte tú Tú de todo Pero que sepas que Nos estás prestando una ayuda Inestimable, Milu Según parece La concentración de energía Tera cristalizar Aumenta conforme avanzamos No hay tiempo que perder Sigamos Vale Yo voy a subir, ¿eh? Yo voy a subir Porque creo que lo merece Vamos a subir esta pared otra vez A ver si desapareció de aquí No desapareció de aquí el hueco El 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 Tera cristal este Poción máxima Nos van a dar para el pelo Que nos están dando Restaurar todo Por tres Poción máxima Elixir máximo ¿Qué tipo de combate vamos a A vivir? Porque es que Ojito Han subido el nivel de De los combates O que Cura total Falta Revivir y revivir máximo Revivir máximo por dos Poción máxima por dos Están ahí Pero Corina está ahí sola Espléndido Este lugar Revora Energía por todas partes La verdad Es que está Súper bien diseñado Corín Encárgate tú De explorar Por el agua Paso de empaparme Toda la ropa A la orden, jefa No veo nada Que coger Este es tipo roca Buah Que bonito el árbol Chaval No se ven pokeballs ¿No? A ver ¿Qué hay aquí arriba? ¿Se ve algo Desde aquí arriba Interesante? No Solo se ve el pokemon Y listo Pues Vamos a ir a por él Este es tipo roca Y tenía lo de la sal No me acuerdo Que más tipo Era No le he dado a guardar Un poco burro Por mi parte Gar Este era bueno Se usó al principio Del competitivo Pero Creo que no se ha vuelto a ver Garganacle Mira Que es sal Al final es sal Super eficaz Me baja la defensa La defensa especial Pierde la tera No puedo capturarlo Otra vez Me meterá un grito O hará un bug Que aparezca Ahora Corrin Están Desenado Venga No Te toca Avísame No No creo que le haga Mucha ilusión Que sea yo Déjate de tonterías Y dile que venga ya Oye Que ya podemos pasar Que raro Muchas Pokeballs Por todos lados Y ahora en esta de aquí Un espacio enorme Ni una Muy raro todo Un árbol Mega curioso Mega guay La verdad Vamos a ir guardando Que llevamos Bastante Y a ver Vamos a seguir Mira Ya está aquí No querías decirle algo Yo Nada Solo pensaba Que si no fuera Por tu ayuda Tú lo estás haciendo Casi todo Y en cambio Da igual Lo importante ahora Es continuar Es el primer juego En el que te Rebaten Te discuten El tener tú Los legendarios ¿No? A este chico Mira que le cuesta De decir las cosas Ja 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 Hay el brillo Hay el brillo De la juventud Vendremos cuatro Porque será rollo Incursión Que sepas que los Pokémon De la zona Nos han tenido Ocupados Mientras tú estabas Por ahí Ahora mi equipo Y yo estamos Para el arrastre Mi sinistra Es el único Que sigue en pie Así que La cosa se pone fea Te toca a ti Defendernos Vale No sé Me está diciendo Que no va a haber incursión Ja 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 Debería guardar Y aquí Empieza el final El orbe cristal Está reaccionando De verdad El mío también La concentración De energía Tracristalizar Está alcanzando Niveles de espanto Es posible Que las puntas Haya al final De ese túnel Hemos llegado Por fin A nuestro destino Al fondo del fondo El tesoro oculto Del área cero Va el solo La lía Y luego nosotros Que ganas tengo De contemplar Con mis Propios ojos La verdad De las palabras Del libro púlpura Otra que se lanza Sin pensar Ya les vale Al final Vamos a tener Que un disgusto Vamos a hablar Con ella Hay que estar Bien alerta Vamos Mejor no Les dejamos solos A este par Vale Wow Vaya pedazo Sale Chaval Vale Que clase de lugar Es este Se respira Un ambiente Totalmente distinto El tesoro oculto ¿Dónde está? Pues ahí delante tuyo En ese pedazo De Mole Hay algo En los cristales Del fondo Claro Ahí Bien claro Se ve Parece una célula De cigarte Tío Este cristal Es El tesoro oculto Espera Voy a ver Voy a ver Si encuentro Alguna referencia En el libro Si consigo hacerme Con el tesoro oculto Del área cero Podré ganar Por fin A Milu Hay que ver Pero enano ¿Sigues con esa cantinera? No te matas En esto Corín ¿No lo ves? Lo único que siento Cuando tengo Delante a Milu Es envidia Es un hacha En los combates Puede ir Donde le dé la gana Y todos quieran Ser sus amigos Hasta Garbón Prefirió irse con él Antes que conmigo Y eso que yo Llevaba queriendo Ser su amigo Desde que era pequeño Pero enano Tú hiciste Todo lo que pudiste No tienes nada Por qué avergonzarte Mejor cállate Tú tampoco te salvas Al principio No lo tragabas ¿Te acuerdas? Y un día De pronto Venga Amiguitos Del alma Eso no es En cambio yo No tengo Nada Me he esforzado Al máximo Por mejorar Y me he dejado La piel Y no consigo Nada No soy más Que un cero A la izquierda Esta es la única Esperanza que me queda Sí Debe ser Ese cristal No cabe duda Adelante Tira Kass Tira con Todas tus fuerzas Libera el tesoro Oculto Del área cero No hay lugar a dudas Ese cristal Es el mismísimo Terapagos Pues nada No he guardado Media horita De vídeo Es el enanito ¿Qué pequeño? No Qué pequeño No Eres mío Una master Una master Directamente ¿Me quedo sin este? Has atrapado Atrapagos Por fin Podré lograrlo Espléndido Que buena idea Bajar con una master En el bolsillo A eso lo llamo Joss El previsor Esto nos permitirá Estudiar atrapagos Siempre que queramos ¿Crees que Podríamos verificar El alcance De su poder Con una demostración Práctica Aquí y ahora? Ya lo has oído Milo La verdad es que Yo también Estoy deseando Ver de lo que es capaz Empecemos Cuando estés listo Lo voy a ir dejando Por aquí Me he quedado Flasheado De que me Aterrapagos Supongo que habrá Alguna manera De capturarlo O algo Pero es que Estoy Estoy volado De la cabeza Ahora mismo Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete!